La noche ya avanzaba con su oscuridad y todo era tiniebla alrededor. Tan solo aquel muchacho vio el brillo de tu resplandor. El brillo de tu resplandor. Tan solo aquel muchacho pudo oír tu voz. El mundo indiferente se durmió. Tan solo él oyó el rumor llamándole en su corazón. Enjambre de mil ruidos suena en mi interior. Y hablas tan bajito tu señor. Mi corazón es un clamor. Un rojo y joven surtidor. Un rojo y joven surtidor. Un rojo y joven surtidor. Lo mismo que Samuel también yo quiero oír. Palabras que me buscan con amor. Y pone luz en mi interior. Aquí me tienes ti, Señor. Aquí me tienes ti, Señor. Un rojo y joven surtidor. Y todo era tiniebla alrededor. Tan solo aquel muchacho vio El brillo de tu resplandor. 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 Ya tengo eligible.